¡Nos vientos en abril! ¡Esta campaña va a poder dar su sentido! ¡Ya dejaremos el corazón! ¡Entonces se aleja de querer, señor! Bienvenidos a Dean Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. ¡Era la repete! ¡Dim! ¡Dim! ¡Dim Radio! El programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. ¡Era la hinchada más linda del mundo! Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. ¡Dim Radio! Óscar Carriño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. ¡Dim Radio! ¡Dim! ¡Dim! ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos! Cuando sale a jugar El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Del DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y de Medellín Rey de mi corazón Sentimiento antioqueño Rojesur mi pasión Que no puede parar El DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y de Medellín Hola, 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 hola ¿Qué tal? Bienvenidos Aquí está, aquí llegó DIN DIN Radio El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín Estamos muy felices, muy contentos Terminó la sequía, volvió la victoria Sumamos tres puntos, lo hicimos de visitantes Ganó la sub-17, la sub-20 No le hicieron gol a David González No, esto es una delicia Estamos en el paraíso Esto es DIN Radio, bienvenidos Ya salieron las boletas sueltas El clásico está incluido en el abono Pero para los que no se abonaron Los invitamos a la fiesta del clásico antioqueño Que será el sábado a las 5 y 30 de la tarde Ya las boletas ya están a la venta Trabaja fuertemente el poderoso en el oriente antioqueño Con miras al clásico Hay que ganarlo, hay que ganarlo Hay que sumar de a tres Si queremos soñar con esa clasificación Voy a saludar a don Sebastián Mejía El loco, el irreverente, el de tres de corazón Está aquí con nosotros en el día de hoy Tenemos ya la una y cuatro minutos Sebas, que tal hombre Queridísimo Carreño, cordial saludo para vos Para la hinchada más linda del mundo Que vibra a través de la sintonía De los 1440M de Colmundo Radio Que transmite el sentimiento más hermoso, más lindo y más puro Creado por Dios El Deportivo Independiente Medellín Como siempre los escuchamos O nos escuchan también A través del Tuneín Colmundo Medellín Y como siempre los leemos también Numeral DIM Radio 1440AM en Twitter Bien juiciosos Todos vamos a expresar nuestro sentimiento Porque bueno, por fin ganamos Es verdad lo que dice Carreño Por fin ganamos Por fin sacamos el arco en cero Y tomamos un nuevo aire Ya en la recta final de este Todos contra todos Viene un clásico Una semana muy especial para toda esta hinchada Para esta ciudad sobre todo Germán Ezequiel Cano Intratable Si Dios le ayuda Germán Ezequiel Cano Pudiese hasta este semestre Llegar siquiera pues a A igualar O estar ahí ya muy cerca De Vicente Greco Pienso yo Si, si Se acerca 12 golcitos ahí Si sigue haciendo día 2 por partido Antes de los octogonales Tenemos goleador histórico ¿Te imaginas? ¿Ah? Dice Nico Dice que cuando llegue a esa cifra acá No va a celebrar con un guarito ¿Cómo celebraría usted? Con varios guaritos ¿Con varios? ¿Por qué con uno solo? Ah, él dice que no De pronto es moderado El hombre No, él es un deportista De alto rendimiento Pues no va a salir a emborracharse Es el hombre responsable Se cuida mucho Germán Ezequiel No faltará la muchacha Que se quita la camiseta Y le da vueltas Y celebra Bueno, pasará de todo ese día Será la locura Celebrar No, no Imagínate Esa anotación Que lo ponga como el máximo goleador De la historia del Deportivo Independiente Medellín A Germán Ezequiel Cano Así es compañero Entonces bueno Numeral de un radio 1440M Ya estoy aquí abriendo A ver quién ha hablado por ahí Como siempre los leemos Compañeros participen Y bienvenidos Ok, seguimos saludando Aquí está don Julián Johnson En Wikipedia Johnson Está feliz también Está contento Y la sonrisa que trae Don Julián Johnson Contagiosa Bienvenido Julián Buenas tardes Buenas tardes Oscar Sebastián Los oyentes La numerosa hincha Del Deportivo Independiente Medellín Siempre Escuchando En estos 1440M Con el mundo La transmisión oficial De la emisora Del equipo del pueblo Y estoy feliz Por la victoria Del poderoso Pero mucho más feliz Aún Porque me están Escuchando desde Paraguay Mi plantel De general caballero Campeones El día sábado De la categoría Reserva En el fútbol paraguayo El técnico Artífice de eso Sergio Rodas Ayala Nuestro lateral Por izquierda Que jugó con nosotros En reserva Precisamente En el 2012 Un saludo Para ellos Para Vera Para Osito Para Rodríguez Para Benítez Para todos ellos Que hicimos parte De ese equipo Dirigido por el Por el gran Jorge Daniel Jara Y también por Roberto Sánchez Que fue jugador De la selección Paraguaya En México 86 Para todos ellos Una felicitación Y como el cántico Que siempre poníamos Cuando ganamos El clásico A Martín de Ledesma General puso huevos Y así es que Se tiene que jugar Al fútbol Para mi rojo Bernardino De la ciudad de Luque Un abrazo cordial Y que sigan Consiguiendo cosas Importantes Y algún día Seremos del fútbol De primera Se los puedo asegurar Debió haber guardado Esa nota Para la sección O debió haber presentado No es del Medellín Pero No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Y en este momento Bueno Hijo de Tigre Sale pintado Si señor Cuando el río suena Es porque Se ha ahogado una orquesta Ok Don Jonathan Ay se cayó eso Ya me quedé Miré como que Se quedó bajo la silla Don Jonathan Piedradita En el control master Vamos a tener novedad En este clásico Y Don Alejandro Moreno Nos va a contar Más adelante Va a estar aquí En Din Radio Contándonos De que se trata Esta novedad Relacionada Con las entradas Al estadio Atanasio Girardo Para que estén Muy pendientes Estamos con el patrocinio De Puma Cotrafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.com La mejor casa De apuestas deportivas Del país Y también estamos Con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Vamos con estos mensajes Y ya retornamos Para desarrollar Toda la información Que tenemos De Din Radio El programa oficial Del deportivo Independiente Medellín De Din Radio Mateo Y al fin Ya pensaste Donde vamos a estudiar Claro Luisa Yo ya me matriculé En serio Si En enlace centro De formación Puedes formarte Como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 560-3434 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Es lo de Vicente, el argentino Visítenos en la floresta Carrera 87 con la 47 Domicilios en el 448-0944 Y 416-0280 Lo de Vicente, el argentino Las delicias que tienes que probar No más eres Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Continuamos con Team Radio Bueno muchachos Vamos a analizar el triunfo del Deportivo Independiente Medellín De visitante ante el Patriotas Triunfo contundente, ¿no? Del Deportivo Independiente Medellín Claro, dominador El trabajo de Ferney Trujillo El juez Creo que No fue Para darle una mala nota Por ahí dos errorcitos que Hay peores Sí No, dos errorcitos que no Que no creo que Que fueran influyentes en el marcador Y me parece que Que salva Salva la calificación Ferney Trujillo Fue un partido muy Muy limpio Muy sano Fue lo que me quedó a mí De impresión Don Julián Johnson ¿Qué le quedó de ese partido Ante Patriotas? Me queda satisfacción Ganar contundente Pero lo había expresado Se tenía que ganar Es que Patriotas sí Tenía hombres como Mar Pérez Pero que ya están cumpliendo Sus últimas labores Como futbolistas profesional Lo mismo Diego Álvarez Medellín tenía que ganar el partido Por eso cuando se planteaba Que Medellín ¿Qué tenía que hacer? Si estaba empatando el partido Se tiene que ganar Es que era lo normal Importante esta victoria Previo a un clásico Que me parece Es un clásico Muy ganable Respetando Todos los gustos Todos los conceptos Me parece que Medellín Con la inclusión De este juvenil Brian Castrillón Le dio otro estilo de juego La personalidad de Larry Angurro Angulo Oiga Angurro Por Dios Y es un hombre Que ya conocía esta plaza Jugó fácil Tranquilo Acomodado Le dio tiempo Le dio tiempo incluso Para que Ricaurte Volviera a ser el Ricaurte De las primeras fechas El Ricaurte Del primer semestre En primer sector Lanzando efectivo El gran party De Juan Fernando Caicedo Que sin pelota Fue el mejor jugador Del deportivo independiente Medellín Que en el segundo gol De Medellín Donde hubo Penalti A favor del poderoso Cuando derriban Andrés Ricaurte Precisamente Fue una jugada Inteligente Como se mueve Como habilita Con ese taco Y Caicedo Que en otros partidos Le habíamos dicho La lucha La entrega Pero fue efectivo Y el primer gol Del Medellín Precisamente Juan Fernando Se describe prácticamente Como la jugada Que hizo en Copa Colombia En el partido De vuelta Contra el Once Caldas Enganchó hacia adentro En esa ocasión Se la sacó el arquero Remató Cano Pero esta vez Si la metió Donde era A tres dedos Después de haber dejado Un enganche Hacia adentro A Miller Mosquera La defensa Se comportó Mucho mejor A comparación De otros partidos Más efectivo Elbis Mosquera Ahí Medellín Por lo menos Ya está cumpliendo Un poquito más Y concentrado Con el margen de error Se desconcentró Unos diez minutos Y es increíble Que Omar Pérez Haya cabeceado Dos balones Omar Pérez Que prácticamente Y le dicen Con todo respeto En la Argentina El pelado O el sueco Pérez Porque él hace muchos años Trae una lesión En la rodilla crónica Y les gane Por arriba Pero después Me parece que Medellín Cumplió Fue un partido Perfecto Hasta me atrevo a decir Que como se vieron Las circunstancias El día viernes Ese partido mínimo Tuve que quedar Quedó para Medellín 5-0 Muy bien Don Sebastián Mejía Hermano Se ganó Volvimos a respirar O sea Sacamos pues El Sacaron el oxígeno Nos lo pusimos Estamos respirando Tranquilos Tranquilos no Pero ya estamos respirando Pues por lo menos Yo voy a hacer Vamos a ver Vamos a ver Por eso le digo Estamos ya estables Ya salimos de cuidados intensivos Pues por lo menos Pero yo voy a hacer Un análisis muy fácil Hermano Un Medellín Mucho más Consistente En sus líneas Tampoco vamos a decir Pues que fuimos Una lumbrera Del fútbol Pero Un equipo Más ordenado Un equipo Más compacto Más contundente Más juicioso Atrás En sus movimientos Tácticos Y un análisis Que dice Cuando sacaron A Larry Y cuando sacaron Al pelado Castrillón Volvimos a dejar El equipo De las otras fechas O sea Que mi conclusión Es Esos son los titulares No le busque Más profesor Zambrano Que por ahí va la cosa Ese es mi análisis Mínimo El pelado Castrillón Es titular Mínimo El pelado Y Larry Mínimo Porque el pelado Trae esa continuidad Y le pido acá El favor Al profesor Octavio Zambrano Que no se me vaya A arrugar Ya así como Tuvo la valentía Para tirar este pelado A la olla Al fuego En un momento difícil Ante Santa Fe Le dio la oportunidad Ante Patriotas Espero que ahora Que siga teniendo Esa misma valentía Y lo tire Nuevamente Al asador Un asador más fuerte Un asador con más candela Como es el clásico Antioqueño Ya el pelado Nos mostró De que está hecho Está hecho De madera fina Es un pelado Que Nació para el fútbol Tiene la personalidad Tiene el carácter Es inteligente Y creo Y creo El profesor Octavio Zambrano Que tiene que apostarle A este muchacho Brian Castrillón Y nació para el Medellín Nació para el Medellín Porque él es declarado Hincha del Rojo Y siempre quiso estar Con la camiseta sagrada Es decir Carreño Yo me sueño tanto Que ese muchacho La meta en el clásico Solamente De tener en mi mente La celebración De ese pelado Hermano Uno se pone muy emocionado La verdad Yo voy a decir otra cosa Ese pelado Es de los pelados Que Que vale la pena Que Medellín Cuide un poquito O sea Yo espero Y aspiro Que el semestre entrante Larry no sea vendido O sea Eso es muy difícil Porque va a llegar Yo no sé quién Y va a poner Yo no sé cuánta plata Y bueno Pero hermano Pues Esos son los proyectos A los que hay que apostar A esos pelados así Esos pelados así Son los que le van a dar Al equipo Personalidad Identidad Fútbol Todo eso Me quedé con las ganas De ver a Balbuena Era el partido Para ver a Balbuena Era Un bol Usted Un volante Cuando lo pone En qué momentos Cuando quiere tener el balón Cuando quiere Manejar los tiempos Administrar Cuando quiere administrar Y cuando íbamos 3-0 Sobre el final del partido Los últimos 5 minutos Yo hubiese metido A Balbuena Para ver qué tiene También Para ver qué es lo que trae Este muchacho Por lo menos Para que nos diera unas luces De lo que puede ofrecer Pero bueno Me quedé con las ganas De ver también Al pelado Balbuena Pero Brian Castellón Me llena Me llena en todos los aspectos Como persona Y como futbolista Aquí lo tuvimos Hablamos con él Y es un muchacho Muy centrado Sabe para dónde va Desde ya Desde muy joven Haciendo sacrificios Comprometido Con su carrera De futbolista Y demostrando Demostrando Categoría También en el campo De juego Profe Profe Octavio Zambrano No se vaya a rugar Tenga todas las consideraciones Para el clásico Porque uno tiene que analizar Que el clásico Siempre lo han dicho Es un partido aparte Es un partido diferente Entonces se van a tener Se van a tener consideraciones Pero es que este pelado Hay que seguirle Dando la mano Y este pelado Sabe lo que significa Un clásico Que es que eso es muy importante Claro Lo siente Este pelado sabe Lo que va a significar Para él En su carrera Poner la camiseta Del Medellín En un clásico En las condiciones En las que está el Medellín En la tabla Porque van a decir Eso es lo más importante Yo siempre he dicho Es que ojalá Cuando los jugadores Llegaran a este club Se les hiciera una inducción Histórica De lo que esto significa O sea De que pones esta camiseta No es pones la camiseta Una camiseta normal De un equipo de fútbol Que lo contrata A uno Y uno sale ahí Trota Bueno Y corre Mete goles Lo que sea Sino que esto es una camiseta Que pesa mucho Que tiene mucha historia Y que significa Mucho para la gente Yo creo que Castrillón Ya sabe de sobra eso Porque él es hincha El Medellín Porque ha crecido Siendo hincha del Medellín Y sabe Vive en esta ciudad Y sabe lo que se vive Aquí en esta ciudad Cuando hay un clásico Yo lo llamo aquí En mis adentros Lo llamo el Peto Castrillón El peto El peto El peto ¿A quién le ponen el peto? Cuando hay un par Al comodín El comodín El que te Ey vení Peto Júgame de lateral ¿Me puedes hacer esta función De volante de primera línea? No Júgame más adelantado Que me pueda dar fluidez de fútbol Todo eso O el que va ahí en el centro Y todo el mundo toca Con los dos equipos Tocan con él En eso hay unos ejercicios Que se hacen De entrenamiento Y entonces Hay un jugador Hay uno solo De todos Que tiene un peto Y ese es el comodín Entonces Y le ponen el peto Al que más juega Al que es más inteligente Al que Al que sabe leer Las circunstancias del partido Entonces ese muchacho Recibe la pelota Y él decide A quién se la entrega Si al rojo O al azul Y todo el mundo toca con él Y todo el mundo se acomoda Él es el comodín Y este muchacho Es un comodín En el campo ¿Cómo desahoga Al deportivo independiente Medellín? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo le muestra? La pide Al compañero ¿Dónde poner el paseo? ¿Cómo se roba? ¿Cómo se roba también La atención de la marca Para abrir espacios Es que sabe hacer de todo Y por todas las bandas No es que juega más Uno dice Uno ve a Brian Uno no dice No es que se mueve mejor Uno no dice No es que él es mejor por derecha O él es mejor por izquierda Ha jugado por todos los lados Y nos ha mostrado calidad Y voy a hablar De dos curiosidades históricas De Medellín En torneos cortos Primero Ese apellido Castrillón Lo que se llama peto Así también hizo muchas veces Víctor Luna Pedro Sarmiento Con Jaime Alberto Castrillón Que fue campeón Con el poderoso Dos mil dos Y dos mil cuatro Y precisamente Medellín en el dos mil dos Cuando venía con una serie De resultados en contra Gracias a un gol De Jaime Castrillón Contra Real Cartagena En el Pedro de Heredia Medellín empecé a impulsarse En el torneo Recuerdo tanto ese gol Porque fue En el minuto cuarenta y tres Un pase de Choronta Espaldas del lateral izquierdo Y del pelicano Vanguero Y ese golazo De Jaime Castrillón Que le dio en ese entonces Los tres puntos Al poderoso de la montaña Y hablemos de otro pelado Otro pelado Otro pelado Otro sardino Se rejuveneció Yo no sé si es que bebió De la fuente De la eterna juventud Porque está Remosado Está en un nivel David González Está inmenso Por favor Pero es que eso cuando No Pero no 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 Venga Aquí 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 llegó Aquí se presentó un momento Donde la gente En las redes sociales Aquí han dicho cada cosa En las redes sociales Pedían Pedían la oportunidad Para Marmolejo Pero Y de pronto Decía así De pronto David lo ve uno Como lento Lento en ciertas jugadas Pero en los últimos partidos Es un caucho Es un resorte Este muchacho No sé Se Hay una Se reconstruyó David González Se remozó Le vino bien Porque yo fui a los que pedí En ese momento Andremos que era Marmolejo Sin ningún problema Lo digo Ahora Antes de que vamos Con el invitado O el que esté en línea Yo sí le voy a decir algo A usted Oscar Una cosa que note El día viernes Detractores Seguidores o no Medellín Otra vez Se empieza a acomodar En defensa Desde que llega El barranquillero Hernán Pertús Ok Tenemos ya invitado Ya está Don Mateo Restrepo El jefe de prensa Del deportivo Independiente Medellín Mateo Bienvenido Buenas tardes Oscar Un saludo para usted Los compañeros Y todos los oyentes De la misera oficial Bueno Lo recibimos a nombre De Colchones Júbilo Un mundo de emociones Colchones Base camas Colchonetas Almohadas Y mucho más Si quieres saber más De Colchones Júbilo www.jubilo.com Oiga Estamos derechitos Ganamos Con la sub-17 Con la sub-20 Con la profesional Oiga Que fin de semana Tan espectacular Para nuestros equipos Para las divisiones menores Y para el plantel profesional Mateo Sí Exactamente La primera alegría Pues obviamente La que esperábamos todos Fue el día viernes Medellín consiguió una contundente victoria Contra Patriotas Empezó a cuadrar caja Si bien todavía faltan muchos partidos Y si bien todavía Hay que seguir trabajando Pues obviamente Cae bien Ese importante triunfo Esos tres unidades Para seguir en la pelea Y ya enfocados de lleno En lo que va a ser El Clásico Paisa Y el día sábado Habíamos hablado en la semana Que iba a haber doblete Iban a jugar En la cancha Marte número uno Primero la sub-20 Por el torneo nacional Y después la sub-17 También por el torneo nacional Gracias a Dios Tuvieron los dos equipos Una muy buena presentación La sub-20 ganó a primera hora Con tanto de Gineide Rosales Uno por cero a Total Soccer Quedan dos partidos De la fase de grupos Y Medellín en este momento Está en fase de clasificación Es decir que Medellín Depende de sí mismo Para avanzar de ronda Tiene que ir a Valledupar Esta semana Y recibirá aquí A Juventud del Cortijo Que es de Urabá Lo recibirá de local Ahí si consigue esas seis unidades Y si también puede conseguir Cuatro unidades Asegurará su paso A la siguiente instancia Y el sub-17 Como bien decíamos Había ganado Tres por dos de visitante A San Jorge de Montelíbano Había sacado una buena ventaja Y le ganó Tres por cero En la cancha Marte número uno Una muy buena presentación Del equipo del profesor Lenín Maturana Ambos equipos vivos En los torneos nacionales Y el poderoso vivo También en la Liga A ver Academia Tolímenes No es que esta letra Me mandaron esto a mano Entonces no Con Cortuloa Si pasa de ronda Ya estarán en semifinales Esperemos que obviamente Le vaya muy bien A un equipo que viene Haciendo bien las cosas La ventaja es que arranca La serie de visitante Y definirá la historia En la cancha Marte número uno La sub-20 la maneja David Montoya La sub-20 es del profesor David Montoya En este momento es cuarta Del grupo B Tiene muchas chances De avanzar de ronda Como decíamos Porque faltan Dos partidos El primero es nacional El segundo es once caldas Tercero Águilas Doradas Y cuarto Medellín Medellín tiene los mismos puntos Del quinto que es Alianza Petrolera Pero un partido más Un partido menos Perdón Tiene un partido más Alianza Petrolera Medellín tiene 26 Y Alianza tiene 27 La próxima fecha Será este fin de semana Todavía no han definido El horario Contra Alianza Vallenata Y se definirá la historia Dentro de 15 días En la cancha Marte Contra el Cortijo Si Medellín gana Los dos partidos Pues asegurará La clasificación Estará en la siguiente ronda Se le abría el cupo Para inscribir más juveniles Y creo que es una buena noticia Bueno hay más divisiones Menores Pero le echamos el ojo A estas dos categorías Porque de ahí De ahí salen De ahí salen los jugadores Que nutran el plantel profesional De ahí salió Brian Castrillón De ahí de esas categorías Salió Balbuena De ahí es donde se está sacando Donde se está sacando El material para Reforzar El equipo profesional Mi querido Mateo Así es De estos equipos Donde están los jugadores Que nutren al plantel profesional Evi Mosquera Que debutó hace poco Que está recuperando Una lesión que tuvo Con la selección Antioquia Está Juan Carlos Díaz También esperando Que avance la Sub-20 Para ser inscrito Y tener alguna chance De jugar Un volante de marca Muy bueno Que tiene el equipo Sub-17 Ya debutó Brian Castrillón Y se está consolidando En el primer equipo Ya estuvo acercado También Johan Balbuena Tuvo un partido Muy bueno Guillermo Tegue El fin de semana El capitán del equipo Sub-20 Un hombre que ha tenido También muchas chances De estar por lo menos Con el equipo profesional Fue una de las figuras De ese compromiso Gerson Valencia Que ya ha debutado Años anteriores Sigue jugando buenos partidos Y por qué no Espera tener otra chance En el primer equipo Recordemos que fue acercado En el proceso Del profesor Juan José Peláez Y son varios los jugadores Que tiene Medellín en la cantera Y son muchos jugadores Que están pidiendo pista Y Dios quiera Y se puede dar la oportunidad De que todos estos baluartes Puedan mostrarse Con la camiseta del poderoso Bueno Bueno Entremos ahora sí Al tema del plantel profesional Para los pelados Para los muchachos Que sigan por esa línea Que van muy pero muy bien Bueno Ahora hablemos De los profesionales ¿Hubo entrenamiento hoy? Sí Hoy Medellín arrancó Con la semana de entrenamiento Si bien ayer había hecho Algunos trabajos De recuperación No había sido una práctica Obviamente tan intensa Ya desde hoy Desde el día lunes Está enfocado En lo que va a ser El compromiso Ante Atlético Nacional El día sábado 5.30 de la tarde Medellín trabajó En su sede deportiva Empezó También a hacer Todos los ajustes De cara a ese compromiso Todavía falta mucho Y todavía No nos podemos aventurar A decir Quiénes van a ser Los titulares Pero según Lo que vio el profe En Tunja Según lo que le gustó En Patriotas Según también Lo que ha hablado Con el cuerpo técnico Y con los allegados Del cuerpo técnico Mantendría gran parte De la nómina Que enfrentó A Patriotas Como les digo Todavía es Una semana Muy joven De cara a lo que va a ser El partido Pero le gustó Y le dejó buenas sensaciones El equipo que presentó Contra Patriotas Habrá que ver Si Leonardo Castro Tener chances De estar Ha venido Evolucionando muy bien Ha venido trabajando Muy bien Con el área de kinesiología Y esta semana Se le harán pruebas Y se determinará Si podrá estar Por lo menos En el banco de suplentes Los otros hombres Están en buenas condiciones Salvo obviamente Sebastián Macías Que también se va Se va a mirar Esta semana Como evoluciona Es una lesión rara La que tiene Sebastián Macías Rara en el sentido De que ya se había sentido Bien la semana anterior Y le volvió a molestar Es un problema En la columna Un problema En la espalda Y es un tema También complicado Entonces habrá que ver Si estos dos hombres Pueden estar Y el resto De profesionales Si están en óptimas condiciones Y trabajó ya A la parte del cuerpo técnico Me confirma Julián Lanchico Tiene cuatro amarillas Si exactamente Cuatro amarillas Pero puede jugar el clásico No hay ningún problema Son cinco las acumulativas Se perdería el partido Con América ya Con América De pronto es el Que se puede perder Mateo ¿Entrenamiento mañana? Mañana Medellín Irá nuevamente A su sede deportiva Tendrá primero Obviamente El entrenamiento Y después Muy seguramente Ya estamos confirmando Los detalles Tendrá atención A los medios de comunicación Como siempre Martes y viernes Pueden asistir Al entrenamiento Presenciar alguna parte De la práctica Y tomar las reacciones De lo que fue El partido con Patriotas Y de lo que va a hacer Con el partido Contra Atlético Nacional El miércoles Espera que también Vaya a la sede Muy seguramente De pronto el jueves Le presten el estadio Atanasio Girardot Para hacer reconocimiento De campo Y cerrará la semana De entrenamientos El día viernes Nuevamente en el predio Que tiene Llano Grande Ya salió la boletería La boleta suelta El clásico Está incluido en los abonos Pero bueno Como faltó mucha gente Para abonarse Está la boletería Ahí a disposición Ya salió ¿Qué podemos decir O qué podemos complementar De esta noticia? Ya está la venta La boletería Ya la gente puede acercarse A los tuboletas También como siempre Está disponible De 10 de la mañana A 6 de la tarde La taquilla número 2 No solo para comprar La boleta Sino para todos los temas Que tienen que ver Con los abonos El tema de enrolamiento El tema de quienes No lo han reclamado El tema de quienes Se les perdió Ese es el punto Donde pueden acudir El resto de los tuboletas Salvo los de almacenes éxito Venden populares Los de almacenes éxito Solamente venden Occidental Y Oriental Otra aclaración Es que los abonados De sur De Independiente Medellín Serán ubicados En Oriental En este compromiso Del día sábado Pues obviamente Porque la tribuna O la localidad de sur Será destinada Para la parcialidad Visitante Que también puede adquirir Sus boletas Ya sea con la barra Popular de ellos O ya sea también Con en los puntos Tu boleta El resto Pues es la La logística normal Por ser un partido Por ser clásico Las puertas se abrirán Tres horas antes Obviamente hay que Cambiar un poquito La logística Porque normalmente Se abre dos horas antes Pero esta vez Como es clásico Se hablen tres horas antes El resto no De la invitación A la gente El partido Está incluido En el abono Quienes son abonados Pueden estar con el carnet Normalmente Y quienes no Pues se pueden acercar A los tuboleta Y aquí también me dicen Que la gente Que no ha reclamado Los abonos Que aproveche Toda esta semana Que aproveche estos días Que son días más muertos Entre comillas Para que no vaya a ser Un complique el día Muy relacionado con el clásico Con entrevistas Con historias Y muy bueno Ya mañana Andaremos un poquito más Feliz almuerzo Mateo Restrepo Y muchas gracias Por este informe Un abrazo Que esté muy bien Bueno ahí está Mateo Restrepo El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Vamos a estos mensajes Y ya retornaremos Para leer A Numeraldin Radio 1440 AM El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Mateo Y al fin Ya pensaste Donde vamos a estudiar Claro Luisa Yo ya me matriculé En serio Si En enlace centro de formación Puedes formarte como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 560 3434 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Somos poderosos Team Radio Continuamos con Team Radio Estamos con Materiales Titán Número 2 Drive, boli, pleca fácil Al por mayor y al de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Materiales Titán Número 2 Por el Bazar de los Puentes Carrera 53 Número 58 53 Telefono 448 0551 ¿Qué dice? Número al DIN Radio 1440 AM Juan Felipe Raygoza dice El viernes quedó demostrado Que cuando no hay herramientas Y una nómina limitada Solo la actitud basta Alejo 7 Esta semana será feliz Gracias a mi rojo del alma Gracias por darme esta alegría Y Cano solo le falta ser paisa Ojalá se nacionalice Hincha poderoso Cano se va a nacionalizar Se ganó en Tunja Pero el Moño es ganando el Clásico Está Pertus Y el DIN saca más seguido el 0 Omar Muchachos Saludos Contento Pero ojalá sea el arranque Y no un sueño pasajero Mauricio Echeverry Victoria que refresca Aunque todavía falta Mi podio es Cano González Castrillón Caicedo Y Ricaurte Luis DIN Ajajajaja Carreño Contento por una victoria Y no por un empate Se va a caer el cielo Pero estoy feliz por ganar por fin Ojalá sea un Ojalá no sea un espejismo Y seguir ganando Porque la cosa está dura En el fútbol profesional colombiano Mauricio Echeverry Carreño ¿Qué me gané? Dije que a Medellín No le convertía en gol Johnson Ese angurro sí que corre Diego Tamayo Cordial saludo señores Muy bien por los tres puntos Me entró una llamada Un momentico yo cuelgo Ya voy Cordial saludo señores Muy bien por los tres puntos Pero eso no calma la tormenta En la que estamos Y tenemos que ir el sábado Por el honor Un clásico siempre será diferente Señor Alberto Dime un 2-3-4 ¿Quién es ese? ¿Vos? Ah Omar Manda la calificación González 7 Pertus 6 Murillo 6 Perlaza 6 Mosquera 6 Parra 7 Larri 7 Ricaurte 9 Castrillón 8 Caicedo 9 Cano 9 Los cambios 6 El de T6 O sea Según Omar Ganamos este examen Juan Camilo Ciro Tenemos nueva cábala Tenemos nueva cábala Que el Pitágoras de la narración Me encantó el Pitágoras de la narración Vamos con esa para siempre El Pitágoras de la narración Carreño diga que el empate está bien Y bacano ver a Carreño aterrizado Así sí señor Que suma mal Así sí señor Que suma mal Omar Esto se refrenda el sábado Ganándole a Nacional Y así habrá esperanzas Omar vuelve y dice Johnson Vas a seguir pidiendo a Marmolejo David es intocable por el momento Luis Dimm Seamos sinceros El partido había que ganarlo Y el clásico también No podemos tener margen de error Del 4 al 10 Tienen diferencia de 1 o 2 puntos No quiero escuchar a Carreño Pidiendo empates por amor al señor Hincha poderoso Castrillón Jugador que pisa mucho el área Y cumple mucho en ataque Blanco y Castro Sin compromiso de marca Van a rendir más Omar La leyenda no se toca Juan Agudelo Agudelo Saludos Muy bien jugador El Pelá Muy buen jugador El Pelá Pero hay que saber llevarlo No inflarlo demasiado Porque de pronto Raúl lo vende Antes de que termine el torneo Juan Camilo Ciro Increíble el partido Que nos jugamos En una de las plazas Donde más mal nos va Domina que gana No se toca El clásico toca Con esa misma Y es verdad Sebas Apenas hicimos los cambios Volvimos a ser igual A los otros partidos Hinchas poderoso Castrillón Le entregan el balón Le entregan el balón Al rival Y ya Bueno muy bien Por aquí me hizo llegar Un mensaje Don Rubén Darío Alejalde Me dice El pasado 26 de septiembre Murió José Antonio Tevez Es poderoso Jugó 33 juegos Marcó 3 goles Y esto fue En los años 78 Y 79 Entonces debe ser Por la época El técnico Néstor Toñeri Donde estaban jugadores Como Ponciano Castro Álvaro Santa María Óscar el Papi Mejía Estaba Bernardo Iván Aristizábal Y en ese mismo año En 1979 Ya que se aproxima Un clásico Medellín le gana 5-1 Atlético Nacional En esa época Y ya estaba empezando A sumarse jugadores Como Orlando Pérez En reserva Estaba también Llegan Por ahí por esa época Estaba sumando También José Pekerman Aunque Pekerman jugó El 75 hasta el 79 Pero ya por esos años No era tan claro El futuro El que hasta hace poco Fue técnico De la selección Colombia de fútbol Hombre Lo de este muchacho Hay que decir O que fue Partícipe Desde el Independiente Medellín Para su familia Para todos ellos Un abrazo Y que también estuvo En el corazón poderoso ¿Usted lo recuerda? ¿Lo tiene referenciado? No, no, no La verdad no Para que le decir mentiras Oscar No me va a poner A inventar cuentos De Caperucita En 3D No lo tenía Bien referenciado Sin embargo No podemos dejar escapar Que fue jugador De la camiseta sagrada El Independiente Medellín 33 juegos 78 y 79 José Antonio Tevez Bueno Bueno Ese TV Este TV es que Se suena como argentino ¿Cierto? Ahorita lo buscamos En Wikipedia Para ampliar más Sobre este jugador Que falleció Este es jugador Bueno muchachos Hacemos Hacemos la Hacemos la Ah, venga No, no Primero Repasemos la tabla De clasificación Don Julián Johnson Cómo quedó la tabla De clasificación Finalizada esta fecha Si señor Ya vamos a dar Entonces La tabla De clasificación En el fútbol Colombiano Primero Deportes Solima 26 unidades Segundo Once Caldas 25 Tercero Equidad 23 puntos Cuarto Y como sorpresa Águila Río Negro 22 unidades Quinto Junior De Barranquilla Con 21 Sexto Nacional Con 21 Séptimo Atlético Bucaramanga Con 20 Y regresa Al octavo lugar El Deportivo Cali Con 19 Que derrotó Cero goles por dos Al Deportivo Cali Hasta ahí Por el momento Los clasificados Del fútbol Colombiano De ahí para abajo Noveno Independiente Santa Fe 18 unidades Décimo Deportivo Independiente Medellín Con 17 Que antes de esta fecha Y de la victoria Contra Patriotas El Poderoso Estaba con 14 unidades En el puesto Número 12 Once América 17 12 Millonarios 15 Que perdió Con Atlético Bucaramanga Dos goles por cero Décimo Tercero Alianza Con 13 unidades Que será rival De Independiente Medellín Décimo Cuarto Chicó Con 12 unidades Quinto Deportivo Pasto Que vuelve a la victoria Con 12 unidades Décimo Décimo Sexto Patriotas Con 11 Puesto 17 Envigado Fútbol Club Con 10 unidades El rival El que enfrentaremos En la última fecha En el estadio Atanasio Girardot De la fase regular Décimo Octavo Jaguares De Montería Lo visitaremos También allá En el estadio Jaraguay Con 9 unidades Décimo Noveno Leones Con 7 Y cierra la tabla De clasificación En el último puesto En el puesto 20 El Atlético Huila Con 6 unidades ¿Cómo se va a jugar La próxima fecha? Si señor La próxima fecha Que arrancará Desde el día sábado Y culminará El próximo martes Con los compromisos Día sábado Huila Alianza Petrolera 3 y 15 5 y 30 de la tarde Clásico Paisa Deportivo Independiente Medellín Atlético Nacional 5 y 30 Deportivo Cali Patriotas A las 6 Águila Río Negro Recibe a Santa Fiel A las 7 y 45 Hasta ahí La jornada Sabatina En la jornada dominical Boyacá Chicó América De Cali 5 y 15 De la tarde En Vigado Jaguares En el mismo horario 5 y 15 Pasto Bucaramanga 7 y 30 De la noche Para el día lunes 6 de la tarde Once Caldas Leones Y millonario A las 6 de la tarde Y millonario Sequidad A las 8 de la noche Y cierra el martes La decimotercer fecha Del fútbol colombiano Junior Deportes Tolima 7 y 30 De la noche Bueno Otra noticia positiva Que tiene que ver Con el Deportivo Independiente Medellín La convocatoria De Didier Moreno Para los partidos Contra Estados Unidos Y contra Costa Rica Didier Moreno Sigue perteneciendo Al Deportivo Sus derechos económicos Los derechos económicos De Didier Moreno Son del Deportivo Independiente Medellín Fue prestado Al equipo español Pero los derechos económicos Son del poderoso Me parece que es una vitrina Muy importante La de la selección Colombia Esperamos que juegue Didier Que le den la oportunidad Que se muestre Porque ahí hay un activo Que nos puede servir En caso de finiquitarse Una venta Al fútbol europeo Pues sería una plática Que nos pueda ayudar mucho Para salir de las afugias Que tiene el poderoso De la montaña Entonces Nos alegra Nos alegra Por Didier Que haya sido convocado Por Arturo Reyes Para los partidos amistosos Que se vienen Contra Costa Rica Y contra Estados Unidos Y me gusta lo de Didier Porque es que está Con una hinchada exigente La de Riazor No es cualquier hinchada Porque han tenido Toda la vida Una rivalidad con el Celta Dos culturas Muy grandes en España Porque para muchos No es un secreto Que España es un país De pequeñas naciones Y entre esa parte De Riazor Con la parte de Vigo Donde Medellín a propósito En el año 94 Ganó una copa Llamada la Copa de Vigo El técnico era Luis Augusto El Chiqui García Hoy por hoy Tiene a Didier Andrés Moreno Que en los primeros partidos Ingresó en los segundos tiempos Y ya convirtió gol En este conjunto Que fue tradicional Hace muchos años Y que se le llamó En su momento El Super Depor Don Sebas Usted tenía ahí Los precios De la boletería Por favor Vamos a compartir Con nuestros oyentes Para los hinchas Que no se abonaron Y que quieren asistir Vamos entonces A compartir Los precios De boletería Ya están a la venta Los boletos Para el clásico Antioqueño Recuerden Sábado 5 y 30 de la tarde Si señor Ya están a la venta La boletería De hecho Hay una novedad Que ahorita Más adelante Vamos a tener Acaba Acaba de llamar ¿Tablemos con Alejandro De una vez ¿O digo yo? Sí, bueno Está bien Vamos a ver Vamos a confirmar Sí, ese es don Alejandro Moreno No hay ninguna duda Y lo vamos a saludar Don Alejandro Moreno Bienvenido Buenas tardes ¿Cómo está? Buenas tardes Un saludo Muy especial Para todos ustedes Muy bien Muy bien Y muy contentos Con el triunfo Del medallo El viernes Y también con los triunfos De las categorías menores Estamos derechitos ¿O yo? Sí, estamos derechitos Estamos muy bien Bueno Salió la boletería Suelta Me imagino Que ya usted está pendiente De las reuniones Que están por hacerse Con el equipo Del frente Para tomar ciertas medidas Se viene la reunión Con la mesa De seguridad Y convivencia Pero Pero Usted está hoy con nosotros Porque hay una novedad En la venta De boletería Del Deportivo Independiente Medellín ¿De qué se trata esto? Mi querido Alejandro Moreno Bueno, sí Carreño Son dos cosas Primero, pues Si ya salimos a venta De boletería Ya están los precios Publicados Para Para la boletería Suelta de este partido Y la novedad Que tenemos Es que A ver, nosotros Pues siempre pensando Como Como en ser innovadores Y en mostrarle Pues a la A nuestros índices Y darles facilidades Para que adquieran La boletería Pues hoy estamos Ofreciendo una boleta móvil Es un nuevo sistema Que tenemos Habilitado Que queremos Entregar Para 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 comodidades De nuestros aficionados Y la prueba Pues la vamos a hacer Nada más y nada menos Que con el clásico Es como Va a ser nuestra prueba De juego Y esperamos Que nos vaya muy bien ¿En qué consiste La boleta móvil? La boleta móvil Es una boleta Que se puede adquirir A través de la página Web de tu boleta O del call center De tu boleta Y es Un código QR Un código de barras Que le estará llegando Al teléfono celular Al comprador Y con ese código Ingresa al estadio O sea, no tiene que ir A un punto de venta A reclamar una boleta No tiene que Hacer nada más Simplemente Comprándola por teléfono Comprándola por Por internet Con ese código Que le llega al celular Con ese mismo Hacer el ingreso al estadio Puede comprar La cantidad de boletas Que quiera O sea, una persona Compra Va a hacer la compra Y si va a comprar La boleta Para los cinco miembros De la familia Pues le llegarán Cinco códigos diferentes Y esos cinco códigos Pues son los que mostrarán En la puerta Para 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 poder hacer el ingreso Esa boleta es transferible Pero es un único ingreso Pues obviamente Es el ingreso De la persona Que la Que la tiene Y Tiene un costo adicional De cinco mil pesos Es la única La única novedad Pues que tendría esa boleta Pero Pero en los eventos Generales En los eventos En los conciertos En los teatros Pues es casi que el medio Más comprado Para 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 el ingreso A eso Pues si es una novedad Mi querido Alejandro Moreno O sea Poco a poco No sé si en un futuro Pero me imagino Que si se acabará el papel Y todo será digital Todo será electrónico Pero me parece Que ya empezamos Este proceso Y Medellín Pues también se mete En esta tecnología De punta Y me parece Un sistema muy novedoso ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Qué podemos destacar? Para recordarle A los hinches Y para motivarlos ¿Cuáles son esas ventajas Que tiene El código QR? Pues Carreño Primero Si no estoy mal Somos el primer equipo En Colombia Que va a incursionar Pues en este tipo Ingresos al estadio Ahí Se ha hecho para otros eventos Pues se hace normalmente Para otros eventos Para aquí No es muy común Que se haga Pero para fútbol Si somos los primeros En hacerlo ¿Cuáles son las ventajas? Primero Es evitarse las filas No habrá necesidad De filas Ni de desplazamientos O sea Lo puede hacer A través del teléfono A través de internet Lo único que tienes que tener Es una tarjeta De crédito débito Y un teléfono Con un sistema operativo Android O IOS O sea El normal Hito juego O el sistema operativo De Apple Es lo único Que necesita Para hacerlo Si las ventajas Son esas Es evitar Las largas filas Que se puedan generar Sobre todo Para partidos Como este Y evitar Los desplazamientos Así las personas Evitan la ida Al punto de venta De tu boleta Al éxito Al estadio Es pensando Pues como En ese tipo De cosas Y lo otro Pues también Es un tema Ecológico Estamos ahorrando En la impresión De papel Que está también Pues como un tema Responsable Nuestro Con el medio ambiente Excelente Buena noticia Mi querido Alejandro Moreno Entonces Ya en este momento Yo quiero comprar Una boleta digital ¿Lo puedo hacer? Si Claro que si Es muy fácil Solamente es meterse La página Tuboleta.com Ahí está Todo el paso a paso Para hacerlo O a través del celular El numeral 593 Que es como el Call center De tu boleta Numeral 593 Si así es Ok Bueno don Alejandro Buena noticia Vamos innovando Vamos Llevando la batuta En cuestión De innovación En cuestión De nuevas medidas De todos los avances Pues ahí vamos De a poquito Metiéndonos Y estamos En lo que es hoy La era digital ¿Qué más se nos queda Por ahí don Alejandro? Bueno nada Ya como Recordar un poco Algunas de las Medidas que ya tenemos Para este partido Como usted dijo Al principio Pues estamos a la espera De la reunión mañana Del comité de seguridad Pero recordar que Para este partido Ingresan mayores de 7 años A las tribunas Oriental y Occidental Mayores de 14 A las tribunas Populares Los abonados De la tribuna Sur Ingresarán A la A la tribuna Oriental Bueno y nada Y esperando Que medidas nuevas Se presentarán Mañana Para Para este partido Bueno y como nos está yendo Con el ingreso al estadio Porque estábamos pendientes De algunos ajustes Que nos prometió Tu boleta ¿Ya hemos mejorado En eso? Bueno Carreño Si esa es una Esa es una Una buena noticia También que tenemos Que dar Pues es que Tuvimos un partido En el que se nos presentaron Muchos inconvenientes Algunos muestros En caso Está Otro está Venga Venga No se me mueve Vamos a tener que A ver Se me movió un poquito Y perdimos la señal Vuelvame a hablar Mi querido Alejandro No Se nos fue la señal Vamos a repetir la llamada Por favor Don Jonathan Le recibe ahí Habla con él internamente Y vamos a refrescar Esta llamada Porque Se nos cayó Se le cayó Bueno vamos a esperar Que nos repita la llamada Don Alejandro Moreno Porque es muy importante Hablar de este tema De esos inconvenientes Que se presentaron Y para ver si se han solucionado O de qué manera Se ha mejorado El ingreso al estadio No está de más Recomendarle a los hinchas Que el sábado Se vayan bien temprano Se van a abrir las puertas Tres horas antes Del partido Así que la recomendación Para que se vayan bien temprano Y no vayan a tener inconvenientes Para el ingreso Y que lleguen allá Sobre la hora Y que ya el partido Ya va 10 minutos 15 minutos Ya va ganando Medellín 2 por 0 Y usted ya se perdió Ya se perdió Algo del partido Así la invitación Para que se vayan bien tempranito Para que se acomoden rápidamente Y para que solucionen Cualquier inconveniente Que se presente Vamos a ver si Don Alejandro Moreno Nos repite la llamada Porque esa última parte Me interesa Tenemos más Numeral de Radio 1440 AM Don Sebastián Mejía Yo lo veo a usted interactuando Muy pendiente Ya no leo las Ah venga Los precios Claro si Entonces demos la lectura A los precios De la boletería suelta Para el clásico Ah esperé pues Que ya me fui para el numeral No Dios mío Ya 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 182 mil pesos Numeral alta 789 150 mil pesos Numeral alta 6 y 10 137 mil Numeral alta 5 y 11 124 Numeral baja 789 124 Numeral baja 6 y 10 111 Numeral baja 5 y 11 98 mil pesos Occidental Numerada Alta 85.000 Occidental numerada baja 75.000 Oriental preferencial 60.000 Oriental general 46.000 Norte 33.000 Sur 33.000 Bueno, sur para los hinchas de Atlético Nacional Don Julián Johnson Voy con numeral Ahora voy con numeral A ver El equipo mejor atrás Esto ya lo leí Y este también Entonces ahora voy desde acá Hincha poderoso Carreño 14 más 3 son 17 Si se ganan cada 4 partidos Se suman 29 puntos Zambrano el clásico Si se tiene que ganar Nada de empatar Mauricio Echeverry Ustedes pueden estar Tranquilamente en el salón del profesor Jirafales Bueno No, me están haciendo quedar muy mal ustedes dos Propongo una chica que sepa de números No hay problema No, no, no Yo los dejo, ellos disfrutan con esas cosas Uy Johnson, me trajo los recuerdos de las historias Que me decía mi padre del Super Deport Mi papá me mencionaba mucho En el nombre de Roy Mackay Si señor holandés Y me decía que no perdonaba a una sola Como una especie de cano de esa época No, y también que no dejen de recordar Si el padre es hincha del Deportivo La Coruña De Bebeto De Jukic De Donato Que fue un brasilero naturalizado español Un equipo de los grandes Que fue campeón en el año 2000 De la liga española Con Jao Irureta como técnico Muy bien, ya no tengo más Bueno, listo, ok Muchachos Yo creo que no nos da tiempo para La calificación de lo De lo que pasó el viernes Se nos acabó prácticamente el tiempo Porque quería calificar Ya Omar nos dio su calificación Entonces ¿Qué hacemos? No, lástima Que no volví a llamar a Alejandro Porque varios hinchas me escriben Si de pronto Si hablaban la alcaldía de Medellín Como el semestre pasado ¿Se acuerdan del clásico? Que se hizo una jornada deportiva De lo De Como haciendo Digamos Como esa Comparativa entre el clásico El fútbol profesional Con hinchas Con periodistas Tenemos que preguntar eso Porque mucho hincha Me está preguntando Y sobre todo Que se divirtieron mucho Viendo personajes de la radio Viendo hincha jugando Y que si ahí se empieza A solucionar la paz Muchos me escriben Ojalá se vuelva a realizar Eso fue el clásico Más largo del mundo No fue esa actividad Eso que jugaste en la madrugada En la Marte 1 Y dijeron que iban a repetir Esta actividad Entonces Quedamos pendientes Porque se habló De que se repetiría Esta actividad El clásico más largo De la historia Sí Se jugaron varios partidos De hinchas De periodistas Bueno De viejas glorias De todo Se vio de todo Muchachos Yo quería proponer El análisis De cada uno de los jugadores Pero no nos da tiempo Hablemos Cojamos hoy Al técnico Zambrano Analicemos Al profesor Zambrano Lo que Su atrevimiento De meter a Larry Angulo La verdad No esperábamos Que Larry Angulo Fuera inicialista Estaba en la duda Lo del muchacho Brian Castellón No sabíamos Si el profesor Le iba a seguir apostando A este pelado En términos generales ¿Cómo vieron El planteamiento Del profesor Octavio Zambrano? Sebas Pues es que yo creo Que el planteamiento Fue el mismo Lo que pasa es que Cambió los nombres En algunas posiciones Y todo fluyó mejor O sea Aquí Yo creo que El problema No es la táctica El problema Son los intérpretes De esa táctica Y creo que Con la inclusión De Larry Y de Castellón Desde el principio El equipo se vio Más ofensivo Más defensivo O sea Mejor defensivamente Más fútbol Más recuperación Más llegadas De gol O sea Me pareció que Me parece que Al cambiar los intérpretes El profesor Acertó en esas líneas Esperemos que eso Le sirva A todos O sea Porque igual Pues los que Larry y Castellón Seguramente Cada vez van a tener Una tarea más difícil Y es Y es mantener La regularidad Que es algo complejo Para los jóvenes En este momento Pues es algo complejo Para los jóvenes En general Pero Apostándole a eso Yo creo que Medellín Va a tener Un mejor funcionamiento Una nómina Tipo ya la tiene Que ir mirando El profesor Ya a estas alturas Del torneo No se puede improvisar Más Hay titulares Y suplentes Un jovencito Está demostrando Que tiene suficiente Argumento Para quedarse Con la titular Y también Tiene que estar Pensando El profesor No quiero decir Que lo haga De esa manera En la lateral Por derecha Buscar las alternativas Porque Perlaza A comparación Del Elvis Que vimos al principio Del torneo Está dejando Mucho escapar La posición Y debe tener Una competencia Sana ahí Para mirar Las alternativas Bueno muchas gracias A todos ustedes Aquí termina DIN Radio Mañana nuevamente Aquí estaremos A la una de la tarde Que tengan Un feliz día Chao Cuando sale A jugar El equipo Dés El equipo De El equipo Dés El equipo El equipo Dés El equipo Dés El